Nosotros tenemos más actualización informativa, más de lo que está ocurriendo en nuestro país. En estos momentos nosotros les vamos a informar acerca de un temblor que se reportó hoy en horas de la madrugada. Ya tenemos todo el informe para usted, tenemos toda la noticia para que esté bien enterado. Resulta que este temblor se registró frente a las costas del Pacífico de Guatemala. Según lo que nos indica, el inciume fue de una magnitud de 4.7 en la escala de Richter. Es lo que nos da a conocer el inciume. Se registró a las 3 horas con 21 minutos de esta madrugada. Así que este es el informe que nos traslada el inciume. Fue a una profundidad pues muy, muy, pues como fue en las costas del Pacífico. Lo que nos informa el inciume es de que por ello es que se sintió muy sensible. Entonces en Escuintla, en Cuilapa y en Antigua Guatemala principalmente. Eso es lo que nos da a conocer el inciume. En Escuintla, en Cuilapa y en Antigua Guatemala. En Escuintla a 101 kilómetros, en Cuilapa a 124 kilómetros y en Antigua Guatemala a 128 kilómetros del epicentro. Es lo que nos da a conocer entonces este ente científico que nos reporta este temblor que se registró a las 3 horas con 21 minutos y es parte de la información en la región epicentral fue en el océano Pacífico. Es un temblor bastante fuerte pero que fue en aguas del Pacífico pero se sintió pues bastante también fuerte en Escuintla, en Cuilapa y Antigua Guatemala. Son los reportes que nos da a conocer el inciume de este temblor reportado hoy en Horas de la Madrugada. Vamos con más información, tenemos más noticias que trasladarle a usted amigo televidente.